Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 26 de diciembre y esperamos que hayan pasado una feliz navidad, vamos con las noticias. Para este jueves se espera que sigan las temperaturas bajas, principalmente por la tarde en zonas del estado de Hidalgo, llegarían hasta los 3 grados centígrados, dominará tiempo estable y seco con ambiente templado a cálido durante el día y de fresco a frío en la noche y madrugada, se mantienen condiciones limitadas para el desarrollo de precipitaciones. En solo dos semanas, 101.335 profesionales de la salud, personal médico y de enfermería se registraron en la convocatoria abierta nacional a Bolsa de Trabajo 2019 que lanzó el IMSS para cubrir 8.704 plazas, informó Zoe Robledo, director general del Seguro Social. Una racha de violencia y ejecuciones se vivió en 2019 en Hidalgo, particularmente en las regiones de Ixmiquilpan, Huichapan y Tezontepec de Aldama, localidades que concentraron el mayor registro de asesinatos vinculados con el crimen organizado. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México acudirá a la Corte Penal Internacional por la instalación de hasta 90 policías y militares de Bolivia en la Embajada Mexicana. Indicó que ante el despliegue de los elementos bolivianos el 23 de diciembre, México estableció contacto con la ONU y otros organismos internacionales para que se respete la Convención de Viena y el Pacto de Bogotá. Sin embargo, no hubo pronunciamiento. Con 900 casos confirmados de dengue hasta el pasado 16 de diciembre, Hidalgo ocupa la décima posición en el ámbito nacional, con más personas que sufren este padecimiento, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología. Según el documento correspondiente a la Semana Epidemiológica 50 de 2019, el Estado acumula 900 casos de dengue, que equivalen a 761 más en relación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 139 enfermos. No olviden entrar a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Criterio Hidalgo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!